Así se baila, así se goza, dice, otra vez Para que dijo que no, sinceridad amigo, verte callando el juego Otra vez, hupe, hupe, hupe A ver si les invitamos a gozar bonito, a bailar toda la noche A sacar el cuerpecito, aguante Tuve que conformarme con quererte, tuve que conformarme con soñar De tenerte cada día y cada noche, de tus labios que me digan que me amas Ahora sabes muy bien que soy muy sordo, que mi vida si no está, si no es vida Necesito de tus besos tu caricia, come el agua y come el sol de canadilla Que me ames, que me ames Y como lo bailamos Sabroso Con la familia va a echar el trango Con cariño grande Eso La gente de San Juan Loma lo bailamos Upa, upa Tuve que conformarme con quererte, tuve que conformarme con soñar De tenerte cada día y cada noche, de tus labios que me digan que me amas Ahora sabes muy bien que soy muy sordo, que mi vida si no está, si no es vida Necesito de tus besos tu caricia, come el agua y come el sol de canadilla Que me ames, que me ames Que me ames, que me ames Cuidado Y acabará, y acabará, tolo lo bueno se acabará Y que serán, florecerán, tolo lo bueno se acabará Y acabará, y acabará, tolo lo malo se acabará Florecerán, florecerán, tolo lo bueno florecerán Así lo bailamos, sabrosito Y acabará, y acabará, todos los malos se acabará Florecerá, florecerá, todos los buenos florecerán Se acabarán, se acabarán, todos los malos se acabarán, florecerán, florecerán, todo lo bueno florecerán. Estarán atendiendo a los invitados, los invitados que van ayudando, todos los diez, todos los diez, dicen Pica Mañatón, como dicen, y que suene ese matador, que suene bonito. ¡Eso! ¡Báinalo, báinalo, báinalo! ¿Y dónde están los caballeros que tienen los amores? ¡Levántame la mano! ¡Los que tienen los amores! ¡Báinalo, báinalo, báinalo! ¿Cómo dicen, cómo dicen? Las quiero a las dos, que voy a hacer, que locura, quiero sacarlas de mi corazón, y no puedo. Les quiero a las dos, que voy a hacer, que locura, quiero sacarlas de mi corazón, y no puedo. ¡Así se bailan! ¡Y que viva la bautizada! ¡Eso! 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 ¡Están haciendo bailar! ¡Eso, cariño! ¡Eso es amor! Las quiero a las dos que voy a hacer, que locura Quiero sacarlas de mi corazón y no puedo Las quiero a las dos que voy a hacer, que locura Quiero sacarlas de mi corazón y no puedo Si las tengo a la una, las extraño a la otra Si a la una las tengo bailando, a la otra las tengo durmiendo Están diciendo que por ahí, genera dos imposibles Imposibles que me crean, porque a las dos voy queriendo Están diciendo que por ahí, genera dos imposibles Imposibles que me crean, porque a las dos voy queriendo ¿Dónde están las mujeres fieles? ¿Dónde están las mujeres que son fieles? ¡Levanta de la mano! ¡Eso! ¡Las mujeres fieles! ¿Dónde están las dos? ¿Por ahí, genera dos imposibles Imposibles que me crean, porque a las dos voy queriendo Están diciendo que por ahí, genera dos imposibles Imposibles que me crean, porque a las dos voy queriendo ¡Eso! ¡Así se bailan las mujeres fieles! ¿No es cierto? ¿Sí o qué? ¡Fieles a los dos! ¡Ja, ja! Así es que bailamos, cortamos Ahora sí ya se acabó la sección pastel Ahora sí, padrino, por Dios Ahora se haga ese cargo de la pista Háganse cargo de la bautizada Y ya le está esperando ¿Sí o qué? ¡Eso! ¡Eso el cariño! ¡Eso el sabor! Como dijo el padrino Ya es un miembro más de la familia ¿No es cierto? Así es que ¡Móstenlo bonito! ¡En vivo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué va? ¡Sinceridad en vivo! ¡Otra vez! Lo sé, verdad, verdad Lo sé, verdad, verdad Quiero hablar contigo Tampoco ¡Dame una salida de humo, mi amor! ¡Eso! Y se baila bonito La familia guachalandraco ¿Por qué? ¿Por qué acaso estoy una vez más? Intintiendo estoy otra vez Quiero hablar contigo Quiero hablar Escuchar todo Quiero escuchar Te llamo Otra vez No contestas ¿Por qué? No contestas Te llamo Otra vez No respondes ¿Por qué? No respondes Bebe, amor ¿Por qué no me respondes? Te hacemos más de diez pichas Más despertidas Y no me respondes Quiero escuchar Te llamo Si quiera por última vez Aunque tenga que decir Por teléfono No, ya, no Quiero escuchar Te llamo Si quiera por última vez Aunque tenga que decir Por teléfono No, ya, no Así se baila Así se baila Así se baila Mejor Quiero escuchar Si quiera por última vez Si quiera por última vez Aunque tenga que decir Por teléfono No, ya, no Quiero escuchar Te llamo Si quiera por última vez Aunque tenga que decir Por teléfono No, ya, no Así nos vamos Así nos vamos Activándonos Ya de a poquito Así se activan Los señores padrinos ¿Sí o qué? Bailando con la hijada Bailando con Nicole Sí señor Oye, ya está más alegre Que los invitados Así bailando Así gozando Estarán haciendo bailar A los sueños de casa Por Dios Dice Y caballar dos Otra vez Otra vez Bien ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cerveceros Que están brindando Por los sueños de casa? Bien 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 Los que se van hasta las seis de la mañana Cervecita, licor amargo Tú eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Tú eres culpable de mi desgracia ¿Por dónde voy? Siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Por dónde voy Siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Cervecita, licor amargo El consuelo de mis penas Quería sentir cerveza Cervecita, licor amargo Y que arriba los barrinos Y que arriba los barrinos Y como lo bailamos Sabroso, sabroso Hijo mío Hijo mío Hijo mío Hijo mío Porque tomas Son las palabras De mi madre Si ella supiera Si ella supiera Más, más de tomas Mientras mi vida Se va a acabar Sobre una mesa Un paso lleno Estoy matando Todas mis penas En las cantinas Más de tomas Mientras mi vida Se va a acabar Sobre una mesa Un paso lleno Estoy matando Todas mis penas ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo estamos pasando? Mi gente San Juan Loma Todo bien Falta de activarse Falta de activarse ¿Está? Y como suena Este abajo Edison Smith Bien bacano Así bailamos Así gozamos De Juan Loma Lo viven ¡Epa! Ahora bailar Otra vez Sigue la bola Sigue el sábado Sin salida El ecuado Sigue la bola Sigue el sábado Sin salida El ecuado Para bailar Para gozar Así bailamos Bonito Mi amor Desde que había Besití Llegando a tus oídos Mi amor Otra Otra Ahora sí Dice Otra vez Como la bailamos La pereja Vas alegre Levántame la mano ¡Eres tú mi ilusión Mejor en mi vida! Lina eres tú mi amor Dice yo Con tu vida Abrazarte Quisiera Día noche Pienso en ti Si pudieras Comprenderme Lo que siento Yo por ti Por ti Daría mi vida Haría todo por ti Si tú supieras Que te amo Y me muero por ti Por ti Daría mi vida Haría todo por ti Si tú supieras Que te amo Y me muero por ti Por ti mi amor Por ti pierdo la cabeza Por ti Soy capaz de ahorcarme Rojo de papel higiénico Solo por ti Juntos Juntos Quisiera No prenderme Lo que siento Yo por ti Por ti Daría mi vida Haría todo por ti Si tú supieras Que te amo Y me muero por ti Si daría mi vida Haría todo por ti Si tú supieras Que te amo Y me muero por ti Solo por ti Corazón Por ti Solo por ti Por ti Daría mi vida Haría todo por ti Si tú supieras Que te amo Y me muero por ti Por ti Daría mi vida Haría todo por ti Si tú supieras Que te amo Y me muero por ti Con el salón Cervecero Sírvete Lleno Corazón Por ti Daría mi vida Haría todo por ti Si tú supieras Que te amo Y me muero por ti Por ti Daría mi vida Haría todo por ti Si tú supieras Que te amo Y me muero por ti Eso Así nos bailamos Así nos activamos Yo quiero ver Dónde se encuentra La pareja más alegre De la noche Dónde están los hombres Que mandan en casa Hay hombres o no hay hombres Que mandan en casa Aquí en San Juan Loma ¿Quién manda aquí? Los hombres o las mujeres Las mujeres Es a las mujeres ¿Quiénes son más traicioneros aquí? Los hombres o las mujeres Las mujeres ¿Quién gasta más? Los hombres o las mujeres Las mujeres Oigan los hombres De por acá han sido bien tantitos Así como yo Pica Ballardón Dale mijo Ahora ¿Cómo lo gozamos bonito? La divieta el amor Tú me hiciste brujería Para estar loco por ti Tú me hiciste brujería Para estar loco por ti Que antes que sucediera Yo ni te quería ver Que antes que sucediera Y te quería ver Y te quería ver Cuidado van a sufrir Te dicen por ahí Te hicieron brujería Por eso andé a ti Pero yo no hago tanto Pero ya no compartí Pero yo no hago tanto Pero ya no compartí Que antes que sucediera Y te quería ver Que antes que sucediera Y te quería ver Enchapan a las brujitas ¿Cómo lo bailamos las brujitas? Sentimiento del amor En vivo ¡Vivo! ¡Eso! ¡Vivo! 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 Mi corazón Y antes que tú te dieras, yo ni te quería ver Y antes que tú te dieras, yo ni te quería Y antes que tú te dieras, yo ni te quería ver Y antes que tú te dieras, yo ni te quería ver Y antes que tú te dieras, yo ni te quería ver Y antes que tú te dieras, yo ni te quería ver Y antes que tú te dieras, yo ni te quería ver Y antes que tú te dieras, yo ni te quería ver Y lo bailamos bonito La gente más alegre Ahora sí os quiero ver dónde se encuentra Dónde se encuentra Don Robert Guachalá Uy, sigue repartiendo Sigue de mesero Lado por ahí un recuerdito Un recuerdito por ahí Dios le pague, Dios le pague el recuerdo De un evento más Dios le pague Allá para Daisy Andrago ¿Dónde se encuentran? Bailando bonito Cuidado en la guagua Estarán desinfectándose por dentro también Ya están desinfectándose ¿Sí o qué? Allá para el Jefferson Fernández Con cariño grande Con cariño grande Eberica en tu juego ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra Eberica en tu juego? La mamacita de la bautizada ¿Dónde? ¿Dónde? Estarán haciendo bailar por Dios Ven caballando Y cómo nos gozamos La perejita moza negra A ver los que ya comieron pastel Vamos a gritar bien fuerte ¡Que viva la bautizada! Los que ya están tomando cervecita Que vivan los padrinos ¡Eso! Y que vivan los titas A la guagua Que beban también ¡Dale bailando! Un, dos, tres ¡Dice! Y lo bailamos de brotón ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo nos gozamos, dice? Si supieras que pena Vengo con tus partidas Si supieras que pena Me dejaste solito Ya no creo en el amor Me engañaste sin vueltas Ya no quiero sufrir más Ya no quiero nada En la noche solito Solo en mi cama lloro A llorar el recuerdo De los deseos tuyos Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás conmigo ¿Y dónde se vuelve la somina Cuascota? ¿Dónde? ¿Estás conmigo? La señora Mercedes Cuascota ¿Cómo nos bailamos? ¡Así, así! Si supieras que pena Me causó tu partida Si supieras que pena Me dejaste solito Ya no creo en el amor Me engañaste sin vueltas Ya no quiero sufrir más Ya no quiero nada En la noche solito Solo en mi cama lloro A llorar el recuerdo De los deseos tuyos Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás conmigo Ya no quiero nada Si no estás conmigo Hay gente cervecera Si no estás conmigo No quiero nada Así se baila Así se goza Con sinceridad Es otra cosa papá A ver la gente Tabacundo por ahí tal vez Levantame la mano La gente tabacundo La gente fondo ¿Cómo nos bailamos? La gente tabacundo Todo bien Todo bien Vamos a bailar sabroso Dice Bocaneamos Chéverísimo Vallardo Y como dice Dale Medardo Oigan Saludando a la distancia Para la gente Chubillo Allá para Josécito Aule Con cariño grande Eso Mi caballito Mi caballito Consuelo a mi corazón Mi caballito Consuelo a mi corazón Porque he perdido Porque he perdido A mi primer amor Porque he sufrido Una decepción Chéverísimo 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 ¿Cuál es la mud almighty? Vamos a bailar Dice Y tanto me amaba, porque he perdido, porque he sufrido, porque he sufrido, una decepción, porque he sufrido, porque he sufrido, porque he sufrido, porque he sufrido, a mi primer amor. Ay Dios mío, ay Dios mío, porque eres tan injusto, antes me quitas a mi madre, ahora me quitas a mi amor. Ay Dios mío, ay Dios mío, porque eres tan injusto, antes me quitas a mi madre, ahora me quitas a mi amor. La familia huachana, la familia grano, se baila bonito, ayer para ayer, verso fernández, con cariño. Ay Dios mío, ay Dios mío, porque eres tan injusto, antes me quitas a mi madre, ahora me quitas a mi amor. Ay Dios mío, ay Dios mío, porque eres tan injusto, antes me quitas a mi madre, ahora me quitas a mi amor. ¿Y cómo suena ese matador?